Buenas noches, Mariana. Comenzamos esta emisión estelar de Noticias Globovisión en el estado de Bolívar, Mariana. Así es, y de inmediato vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Carlos Zuniaga. Él está en vivo desde Tumeremo, donde se dio esta situación con los 28 mineros, y él logró conversar con el gobernador Rangel Gómez. Así es, buenas noches, Mariana. Buenas noches, Juan Eleazar. Nosotros estamos en vivo y directo justamente a tan solo metros de la troncal número 10, ubicada en Tumeremo, municipio sin fontes del estado de Bolívar. Hasta acá se ha trasladado el equipo de Globovisión para llevarles esta información, para llevarles todos los detalles de los acontecimientos que acá se están registrando. Lo que ustedes ven a mis espaldas son pobladores de Tumeremo, algunos de ellos familiares de personas que estarían desaparecidas en este hecho que ellos han estado denunciando durante el fin de semana. Y hoy aún se mantiene la protesta en la troncal número 10. Ellos, con un acuerdo, a los que han llegado con la Guardia Nacional, han estado, digamos, permitiendo el tránsito cada cierto tiempo de algunas gandolas, de algún vehículo que esté, pues, transportando alimentos, de algún enfermo, alguna persona con alguna complicación que decida por alguna u otra razón pasar por esta vía, ellos están dejando que transiten porque han dicho que su petición a las autoridades es que aparezcan sus familiares. La cobertura de Globovisión no solamente ha sido en Tumeremo, nosotros hemos tenido la oportunidad de poder llevarles a ustedes a través de nuestra pantalla todas las versiones que se han generado en torno a esta situación. Esta mañana el equipo de Globovisión estuvo en una rueda de prensa que realizó Francisco Rangel Gómez, gobernador del Estado Bolívar, y él allí decía que había un número aproximado de 500 oficiales de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad que están ya realizando las labores de búsqueda en los sectores donde presuntamente habrían estado estas personas. Vamos a escuchar esta nota o vamos a ver esta nota que ha preparado nuestro equipo de redacción. La autoridad regional explicó que no existen datos precisos y la búsqueda iniciada este sábado ha sido infructuosa por lo difícil de la zona. Y se han invitado a ir con la Fuerza Armada hasta esos sitios, siendo la búsqueda absolutamente infructuosa. Todavía no tenemos un solo elemento que nos indique que hay una persona fallecida. No estoy diciendo que no hay fallecido o no pueden haber fallecido, es muy distinto. Para nosotros, de acuerdo a la información que estamos manejando, hasta los momentos, debió haberse efectuado un enfrentamiento entre bandas armadas en la zona. Igualmente se indicó que el Ministerio Público designó a un fiscal nacional y otro a estadal, mientras el gobernador Rangel pidió no politizar el caso que afecta a diferentes familias. Y lo están utilizando para politizar y malponer una política que ya comenzó a generar cambios radicales en el accionar minero del Estado Bolívar, que es por excelencia en el país el Estado minero, con las mayores reservas de oro, de cobre, de coltán y de diamantes. También solicitó abrir la vía de la troncal 10 del Estado Bolívar, que estaría afectando el abastecimiento y el libre tránsito en Santelena de Guairén, cerrada por protestas de familiares de las presuntas víctimas. Ruth Villalba, Globovisión. Era la nota de prensa que más temprano preparaba nuestro equipo de producción a propósito de la cobertura de que la corresponsabilidad de Globovisión en el Estado Bolívar le dio a esta rueda de prensa que daba el gobernador del Estado, Francisco Rangel Gómez, justamente pronunciándose sobre este hecho, sobre esta desaparición de estas personas en Tumeremos, en el municipio Sifontes del Estado Bolívar. Pero también hay reacciones de otros sectores. El diputado Américo de Gracia también se ha pronunciado sobre este caso, así lo hizo durante el fin de semana. Pero hoy nuestra compañera Derlis Marchamperes tuvo la ocasión de conversar con él. Vamos a escuchar su nota. Adelante, Derlis. Así es, muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas noches para ti y para los amigos de Noticias Globovisión. Aquí en Caracas, el diputado a la Asamblea Nacional Américo de Gracia informó que 17 de las 28 personas presuntamente desaparecidas en la mina Atenas del Estado Bolívar ya fueron identificadas por aportes que ofrecieron sus familiares. Veamos el siguiente material. El parlamentario aseguró que ya dos de los sobrevivientes rindieron declaraciones. Denunció que el hecho ocurrido el pasado 4 de marzo podría guardar relación con la existencia de un grupo que domina la zona y que es liderado por alias El Topo. Los separaron en dos grupos. Un grupo que los dejaban trabajar libremente, los podían dejar trabajar libremente en la mina porque no estaban, según ellos, vinculados a ningún otro sector o factor de poder minero y estos que, de alguna manera, podían estar involucrados o asociados a otros grupos distintos al de El Topo. El parlamentario solicitó investigar al gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, por considerar que no ha ejercido autoridad sobre los hechos irregulares denunciados. Ahora, ¿cómo es que estos señores operan? ¿Cómo es que el gobernador dice que hoja de lata es una tacita de oro y él sabe que le opera El Topo? ¿Cuál es el vínculo entre el gobernador y El Topo? El gobernador nunca aclaró cuál fue su vínculo, por ejemplo, con el gordo bayón que le prestaba su avión. De Gracia precisó que el fiscal que lleva el caso no protegió la identidad de quienes hasta ahora declararon. Se tiene previsto que este martes en la Asamblea Nacional se discuta la situación irregular registrada el pasado 4 de marzo en el Estado Bolívar. Además, se abordarán las actuaciones que han ejecutado las autoridades sobre este caso. Es el aporte a esta hora. De esta manera, retornamos con ustedes al estudio de Noticias Globovisión. Bueno, sí. Este era el reporte, entonces, de nuestra compañera. Y vamos de inmediato con nuestro compañero Carlos Zuniaga, en el Estado Bolívar. Él está en compañía del alcalde del municipio Sifontes, Carlos Chancelor. Carlos. Así es, Mariana. Regresamos al Estado Bolívar en vivo y directo. Recordamos desde la troncal número 10, acá en Tumeremo, municipio Sifontes del Estado Bolívar. Al principio del contacto yo les decía que estábamos aquí. Por supuesto, hemos tenido la ocasión de conversar con algunos familiares. Ellos han dicho que en compañía de las autoridades han recorrido por lo menos 4 sectores mineros y que no han localizado allí a sus familiares y por eso se mantienen en vigilia. Pero tal y como tú lo decías, ya a mi lado está el alcalde del municipio Sifontes, Carlos Chancelor. Sabemos, alcalde, que ya las autoridades están atendiendo este caso. Nosotros incluso conversamos más temprano con el defensor delegado del pueblo. Él nos decía que están atendiendo a las víctimas. Nosotros conversamos con ellos y quizá estaban un poco afectados por la primera reacción que habría tenido el gobernador. Ellos suponen o ellos creen que el gobernador desmintió este hecho de primera mano o de primer momento. ¿Cuál es la posición de usted sobre este caso? Está aquí con los familiares. Es lamentable la posición fijada por el ciudadano gobernador Francisco Rangel Gómez desconociendo el dolor de toda esta familia afectada por la desaparición física de sus familiares, de sus hijos, de sus nietos, de sus hermanos, que ya durante cuatro días están plenamente desaparecidos. Ellos incluso argumentan que hay testigos que vieron cómo fueron masacrados. Nosotros presuntamente también acompañamos esa afirmación desde la alcaldía del municipio Sifontes y lamentamos la información y la posición asumida por el ciudadano gobernador Francisco Rangel Gómez desconociendo el dolor, desconociendo la aspiración de este pueblo de que se le tome en cuenta, que se hagan las investigaciones y que finalmente aparezcan los seres humanos, porque son seres humanos, gobernador, los que están desaparecidos en estas circunstancias tenebrosas y enrarecidas desde todo punto de vista en nuestra selva, en nuestras minas. Alcalde, pero ya hoy el gobernador, digamos, fijó otro tipo de posición y decía que ya hay comisiones investigando, que la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad están investigando. ¿Ha usted tenido algún tipo de comunicación con el gobernador? El gobernador sigue siendo desinformado, sigue estando desinformado, porque desde el mismo momento que comenzó la reacción del pueblo y trancaron la troncal Dios, 10 empezaron a llegar comisiones militares, empezaron a llegar cuerpos de investigación, el 6CPC, la OLP. Ahora, consecuencia de toda esta manifestación de la tranca de la troncal 10 y de la exigencia de los familiares, comenzaron a llegar expertos fiscales y otras instituciones que tienen que ver con esta investigación y bueno, aspiramos que en consecuencia tengamos resultados. Yo pienso que el gobernador estaba totalmente desinformado, llegó a confundir y afirmar que se trataba de un proselitismo político de los activistas de la causa R en el Estado, del diputado Américo de Gracia y de Andrés Velázquez, siendo una realidad totalmente distinta la que se está viviendo en el pueblo de Tumarema. Un pueblo desesperado, clamando justicia, clamando la reacción de las autoridades para que se realice una investigación seria que genere como consecuencia la aclaratoria de esta crisis y de esta, podemos calificarla, de esta tragedia que viven nuestros mineros, que viven nuestros mineros que desplegados en la montaña subsisten en este trabajo de la pequeña minería sin ningún tipo de apoyo por parte del gobierno. ¿Dónde está la reconversión minera? ¿Cuál es el resultado de los planes que ha implementado el gobierno para organizar, para promover, para financiar el trabajo de nuestros pequeños mineros? Nuestros mineros subsisten con su esfuerzo, subsisten arriesgando la vida en la montaña, enfrentándose a grupos armados que tratan de imponer el control de la minería. Por un tema de tiempo, alcalde, disculpa que lo interrumpa, tenemos ya que despedir el contacto, pero del mismo modo que le informamos que despedimos el contacto, tenemos que decirles que vamos a tener mañana, en primera página, una conversación mucho más extensa con el alcalde del municipio Sifontes, Carlos Chancelor, así que la invitación es a que ustedes estén pendientes de nuestra pantalla, porque lo que ocurra en Tumeremo, Globovisión, se los llevará a través de nuestra pantalla. Regresamos con ustedes a Caracas, adelante. Agradecemos a nuestro compañero Carlos Zuriaga, y como él mismo lo ha dicho, seguiremos atentos al desarrollo de esta información. Juan Eleazar. Y a propósito de esta situación, les informamos que una comisión mixta investiga estos hechos ocurridos en Tumeremo, en el Estado Bolívar. Así lo informó el defensor del pueblo, Tarek William Saab. El Ejército, la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad trabajan de manera conjunta para establecer la relación de los hechos tras la desaparición de 28 mineros artesanales. Y nosotros, como Institución Nacional de Derechos Humanos, hemos solicitado, y lo reitero, que la investigación sea objetiva, sea independiente, sea imparcial, y que finalmente, en base a las versiones que están corriendo, que son muy contradictorias, y a la vez diferentes, no voy a adelantar nada, porque obviamente eso implicaría dañar las mismas investigaciones. Vamos nosotros a participar del esclarecimiento contundente y claro de la verdad de los hechos. Saab rechazó las últimas acciones que se han perpetrado en la Asamblea Nacional, en la cual se agredió al diputado Carlos Paparoni y los mensajes colocados en la sede del Parlamento Venezolano. El defensor del pueblo, Tarewil Ansap, como integrante del Consejo Moral Republicano, exhortó al Parlamento Venezolano a rechazar la extensión del decreto de parte de los Estados Unidos en contra de Venezuela. Manuel Fajardo, Globovisión.